Xochitl Galvez, ya estás en Quintana Roo. Feliz Año Nuevo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, pues en una gira intensa por todo el país. Anoche llegué ya muy tarde de la paz de los cabos, después de estar en Sinaloa, en Sonora, y hoy aquí en la Ciudad de México presentando una denuncia por el uso de recursos públicos en la campaña electoral de la candidata de Morena. A ver, háblame de eso. Mira, Joaquín, esto no lo inventó la oposición. Esto lo dicen los propios seguidores de Morena, empezando con Marcelo Ebrard, cuando se quejó de que en la campaña interna, donde por cierto la candidata de Morena dice que tiene una campaña austera, yo te quiero decir que puso cientos de espectaculares, Joaquín, cientos, espectaculares que nunca quedó claro quién los pagó, puso miles de barras, cientos de camiones por todo el país con su imagen al lado del presidente López Obrador, y en ese entonces Marcelo Ebrard habló de una intervención rapaz de parte de la Secretaría del Bienestar con los servidores de la Nación. Eso lo dijo Marcelo Ebrard cuando se quejó del proceso interno, y el INE no hizo ninguna investigación, hubo denuncias y nadie investigó. Y ahora nos enteramos por la propia San Juana Martínez, que es una persona cercana a la 4T, donde pues de una manera inmoral le pedían una aportación de 30 millones de pesos. No, 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 Xochitl, no, Xochitl, era de 50 millones de pesos, el 20% de los 250 millones de pesos que aportaba el gobierno para la liquidación de los trabajadores de Notimex, no 30, 50. Bueno, por ahí he visto cifras, el 20% más bien, de la cantidad de liquidación, y el presidente de la República, en lugar de pedir que se investigue, que San Juana presente una investigación, una denuncia, y que la autoridad competente en delitos electorales investigue, pues él lo que hace es culpar a la candidata de Morena, diciendo que es una mujer inteligente, avalándola, y pues eso no pone un piso parejo. Hoy estuve en el INE, hice esta denuncia, es importante que haya medidas cautelares nuevamente para el presidente, para que se deje de meter en el proceso, deje de estar validando a su candidata de su partido, y por otro lado, que se investigue este posible desvío de recursos públicos de los trabajadores de Notimex a la campaña de Claudia Sheinbaum. Esto es inaceptable, es falso que sea una campaña austera, es falso, todo México vio el despliegue en medios alternos, en redes, con sus 300 portales que tienen de sus medios Pro 4T, y ahí hay una cantidad de dinero donde todos los días se les paga para que me estén golpeando, para que estén pautando, y ese dinero seguramente sale en efectivo, y ese dinero o sale de la corrupción por los contratos de las obras faraónicas, porque ya vimos el costo de las obras, o sale de las noches que le piden a los trabajadores a los contratos del gobierno. Entonces, aquí hay un financiamiento paralelo a la campaña de la candidata de Morena, y por eso estuve hoy en el INE. Ahora, cuando hablas de moches a contratos, ¿se está refiriendo al Tren Maya? Pues mira, Joaquín, yo nomás quiero ir a los números. El Tren Maya originalmente iba a costar 120 mil millones de pesos. Yo estuve en Fonatur como senadora, cuando se nos presentó el proyecto de los tramos del Tren Maya, se hablaba de 120 mil millones, después se habló de cambiar el trazo, donde por cierto tiraron selva donde no deberían haber tirado, y en ese sentido, hoy la cifra asciende a los 500 mil millones de pesos. Y ahora nos enteramos que el tercer hijo del presidente, que aparentemente estaba fuera del país, o que no estaba metido en los negocios, este tercer hijo del presidente, pues está metido en contratos del Tren Maya, y nos enteramos, obviamente, por varios audios que Carlos Lorenzo hizo público. Estas obras no se han licitado como se debe, se han hecho por adjudicación directa, y también te podría hablar de la refinería de Dos Bocas, donde el costo original eran 160 mil millones, y yo, según lo reportado por Pemex ante la Bolsa de Estados Unidos, hemos gastado 400 mil millones de dólares. ¿De pesos? De pesos, perdón. 20 mil millones de dólares, 400 mil millones de pesos, más o menos. Ahora, Xochitl, ¿vas a recurrir a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales? Por supuesto. La semana que entra, estamos ya elaborando la denuncia, y me dicen que presente pruebas. Soy ahí quien me decía, pues el testimonio de San Juana es una prueba. Ella es una prueba. Este gobierno ha girado órdenes de aprehensión con simples testimonios, donde dicen que fulano está involucrado, ¿por qué no creerle a San Juana, que es una de ellas? El presidente la puso, la nombró, y para lo que a ella le parece inaceptable, pues eso es que le pidieran este moche de lo que le correspondía por liquidación. Y qué bueno que sigue habiendo gente valiente que se atreve a hacer estas denuncias. Obviamente, pues seguramente va a haber una persecución contra ella por haberse atrevido, pero yo sí creo que la autoridad está obligada. Con este testimonio y con las pruebas que ella tiene, porque ella habla de cómo se fueron dando los montos de la indemnización, ella habla de cómo el papá de la secretaria, exsecretaria del Trabajo, hoy secretaria de Gobernación, está involucrado en esta negociación. O sea, ahí hay un conflicto de interés tremendo, y yo creo que sí hay muchísimos elementos, si la autoridad quiere, puede investigar, y sobre todo sancionar el porqué se le está pidiendo a los trabajadores estos moches. Y ya lo vimos con Delfina, lo vimos con la actual gobernadora del Estado de México, el propio INE pudo dar fe y cuenta de cómo se le retuvo a los trabajadores del municipio de Texcoco el 10%, y ahora ya se van al 20%, ¿no? Ahora ya duplicaron la cantidad para que se fuera al partido Morena. O sea, no es la primera vez que sucede, es una práctica común en Morena, y yo desde aquí le digo a la candidata, pues que juegue limpio, que juegue limpio, que no use dinero público, está usando dinero público, hubo muchísimos funcionarios involucrados en la campaña del Estado de México, desde la Ciudad de México, hubo funcionarios involucrados en la campaña de Aguascalientes, con Teres Jiménez, y todo eso se ha podido dar cuenta, y ya es hora de que el INE investigue, y por supuesto que estaré presentando la denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales la semana que entra, y te recuerdo que hoy los delitos electorales tienen prisión preventiva de oficio, o sea, hoy cualquier persona que incumpla con la ley debería de ir a la casa. A ver, Xochitl, déjame pasar a este otro tema. Yo creo que tienes un enemigo dentro que se llama Marco Cortés. No puedo entender la estupidez, tú lo dirías de otro modo, ¿sí? ¿Cómo dirías tú? ¡Tilo! Te ayudo, te ayudo, te ayudo. A ver, Joaquín. La pendejada. Te ayudo, Xochitl. Es inaceptable el contenido de este convenio. Es inaceptable. Desde el punto de vista ético, para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice. Por supuesto que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición. Las direcciones de las escuelas se tienen que asignar a las personas por su capacidad y por su talento. Cuando fui senadora de la República, peleé a morir para que el mejor evaluado fuera comisionado en el INAI, que por cierto hoy es presidente, Adrián. Quizá Adrián no lo sepa, pero querían poner a alguien por redazo político. Y yo peleé para que se pusiera al mejor evaluado. Esa ha sido mi lucha. Mi lucha ha sido combatir la corrupción y yo sí te lo puedo decir que en ese sentido yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó. Ni estaba yo como precandidata. Son dos cosas, Xochitl. Primero, que lo haya hecho. Y segundo, que lo haya dado a conocer públicamente. Para mí es inaceptable el contenido, Juan Carlos. Punto. Para mí, no llegamos a la política para buscar un beneficio personal para nadie. Lo único, por lo único que tú puedes llegar a un cargo público es para cambiar las cosas. Es para que este país camine distinto. Y yo sí quiero decirte, Joaquín, yo estoy aquí como precandidata a la presidencia de la República primero porque un millón de personas firmaron por mí. Yo no era la candidata favorita de los partidos políticos. Yo fui una candidata que salió de los ciudadanos porque se atrevió a desafiar al sistema. Yo toqué la puerta de Palacio Nacional haciendo valer la ley. Y por supuesto que pues sí quiero decir claramente que me apena que pasen estas cosas pero conmigo van a dejar de pasar. Se los digo sinceramente se los digo a los cojes. ¿Esto no afecta a tu campaña? Pues mira, obviamente Morena va a tratar de meterme en el mismo saco de hacer este tipo de acuerdos pero la gente que me conoce sabe que es absolutamente falso. Yo no tengo ni jamás firmado ningún tipo de acuerdo de ningún tipo y también te quiero decir una cosa sinceramente, Joaquín. A mí los partidos no me han pedido absolutamente nada a cambio. Soy la candidata de los partidos por un proceso ciudadano abierto que hicieron pero en ningún momento se me ha condicionado a algún tipo de cartera algún tipo de espacio de de nada nada lo digo mirando a los ojos a los ciudadanos no he sido condicionada y jamás lo hubiera aceptado jamás hubiera aceptado ningún tipo de condicionamiento para poder ser la candidata o la precandidata a la presidencia de la república Sochi ¿ya has hablado de esto con Marco Cortés o él sigue por la libre? Sí, sí lo hablamos ¿Y qué te dijo? Entiendo que tú puedas hacer alianzas en el primer mundo se hacen puedas negociar carteras si eres del Partido Verde seguramente en Europa el Partido Verde pide la cartera ambiental yo le hice sentir lo que pensaba tal como te lo estoy diciendo aquí Joaquín con esa misma claridad que me caracteriza y pues sí pues sí me encabroné con lo que pasó bien me parece lo menos ¿sí? Ahora Xochitl Gálvez ¿qué opinas por ejemplo de lo que acaba de anunciar el presidente López Obrador de modificar el régimen de pensiones? Pues me suena a que dado el fracaso de su gobierno Joaquín dado el fracaso del tema de la inseguridad acabo de regresar de la paz que había logrado pacificar la paz obviamente te acuerdas cuando se dieron estos asesinatos en los lobbies de los hoteles pusieron a la mano a la obra los empresarios los ciudadanos que pusieron a trabajar pues hoy está empezando a haber un incremento de la delincuencia hoy está empezando a haber un acomenudeo totalmente fuera de control en las playas y yo pensaba que Baja California Sur estaba pues muy bien por lo que se había hecho y ya creo que la mayoría de los estados están entrando en una situación complicada entonces el presidente va a tratar de buscar distraer suena bien decirle a la gente que se retire con lo que gana justo fue el tema de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia que ellos van haciendo un ahorro durante el tiempo que cotizan en la Suprema Corte y se pueden retirar con su salario con el que están trabajando y el presidente se les fue encima se les fue encima diciendo que ellos no podían ser unos privilegiados de jubilarse con una pensión mayor que el resto del gobierno y yo en ese entonces dije a lo que tenemos que aspirar es que todos los trabajadores se puedan jubilar con su salario esa debería ser nuestra aspiración obviamente hay que ponerle números obviamente hay que decirle a la gente la verdad la gente tiene que ahorrar más el gobierno tiene que aportar más los patrones tienen que aportar más pero no es una cosa que salga de un plumazo es una cosa que se tiene que consensar y a mí sí me preocupa que quiere echar mano de los ahorros de los trabajadores a mí sí me preocupa que de repente quiera que el gobierno maneje las aportes no ha dicho de qué se trata su propuesta yo voy a opinar una vez que la vea pero sí creo que desde el punto de vista electoral suena bien pero desde el punto de vista económico el país no tiene los recursos para una cosa como la que él está planteando en este momento entonces hay que decirle a la gente la verdad y creo que él lo que quiere es mandar un mensaje electoral para que la gente le crea así como le creyó que algunos le creyeron que iba a resolver el tema de la inseguridad y cinco años después estamos sumidos en la peor crisis de inseguridad en la historia del país pues yo diría la candidata de Morena no tiene ideas propias ella simplemente repite lo que el presidente su jefe de campaña le dice porque ella inmediatamente salió a validar esta propuesta y pues la verdad es que el país no necesita ahorita continuidad lo que necesita es seguridad ahorita no debe debe de haber otra prioridad más importante para los mexicanos que la seguridad de verdad ya es una cosa de terror lo que está pasando en Guerrero cómo cerramos el año estuve en Texcapilla Joaquín estuve con los pobladores cómo el crimen organizado los extorsionaba desde hace tres, cuatro años cómo ya les estaba empezando por cobrar por vivir ahí cómo se llevaron a pobladores revisando su credencial de lector porque pusieron un retén donde veían que si eras de Texcapilla te levantaban y hay 14 personas desaparecidas Joaquín hoy los mexicanos no deberíamos estar hablando de otra cosa más importante que recuperar la seguridad de las familias de las mujeres de los niños de los jóvenes en nuestro país pero el presidente va a lanzar todo tipo de distractores Dice dijo el presidente López Obrador esta mañana Xochitl que él ha cumplido 98 de sus 100 compromisos de gobierno ¿qué opinas? El más importante no lo ha cumplido que es la seguridad no lo ha cumplido el de salud no lo ha cumplido él cree que poniendo una megafarmacia resuelve el tema de la salud no señor presidente no la gente de buena fe que ha buscado en la megafarmacia medicamentos por ejemplo litio para ciertas enfermedades mentales que están escasos los medicamentos no los hay en la megafarmacia pero yo nada más quiero preguntarle al presidente ¿cómo va a llegar un medicamento de Huehuetoca Estado de México hasta la Sierra Tarahumar? o sea que no invente que no le tome el pelo a la gente los medicamentos tienen que estar en cada una de las 180 mil localidades de este país de la manera más cercana al menos en cada cabecera municipal en los 2800 municipios dice el presidente que el que no ha cumplido es el de la descentralización pero que fue por culpa de la pandemia es que yo lo que le diría a los mexicanos es este de verdad yo les pregunto la gasolina vale 10 pesos porque la gente hoy llena su tanque mucho más caro que hace 5 años que llegó él dijo que si llegaba al gobierno la gasolina costaría 10 pesos ahora dice que él nunca prometió que bajaría sino que solo subiría con la inflación vean su declaración del 1 de septiembre del 1 de diciembre del 2018 y garantizó que de modificar las refinerías cosa que ya hizo y de construir dos bocas cosa que ya hizo la gasolina bajaría de precio entonces este es un ejemplo ni la gasolina bajó de precio un millón de personas muertas por fin 800 mil por la pandemia que no se nos olvide que somos el país donde más personas murieron doctores y enfermeras durante la pandemia que no se nos olvide que murieron 120 mil personas por falta de medicamentos para la diabetes y la presión arterial personas que se infartaron o simplemente tuvieron un coma diabético porque no hubo los medicamentos más las 175 mil personas asesinadas este gobierno es responsable de más de un millón 100 mil personas que murieron que no tendrían que haber muerto ¿Y Dinamarca? Joaquín es una tomada de pelo de verdad y creo que lo que más le enoja a los mexicanos es que el presidente se burle que se ría todavía que se ríe de la tragedia se ríe pues de que ahora sí vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca ya desapareció el seguro popular ya desapareció el Insabi y ahora está intentando lanzar un nuevo sistema de salud pero el seguro social está colapsado acabo de estar ahí en el hospital de Zaragoza que desde 2017 se dañó y es hora que no lo reconstruyen acabo de estar en La Paz donde hay miles de trabajadores que pagan seguro social y no hay un hospital de tercer nivel en La Paz ni en Los Cabos en Los Cabos la gente se tiene que ir a Obregón a operar y no más ve cuánto cobran de seguro social de todos los trabajadores que están en los hoteles el seguro social está colapsado no le dan mantenimiento a sus elevadores allí en Playa de Carmen se murió una niña atrapada en un elevador por falta de mantenimiento el seguro social no tiene méritos suficientes y ahora se va a hacer cargo de la salud de otros 50 millones de mexicanos la verdad es que ya fue un sexenio perdido en materia de salud ya estamos trabajando ya estamos trabajando con especialistas para hacer un planteamiento serio en materia de salud hoy tuve una encerrona con mi equipo de seguridad con verdaderos especialistas yo si voy a escuchar a los que saben del tema yo si voy a escuchar a los que han dado resultados exitosos como Julio Fren o como Moreira el gobernador de Coahuila que llevó al estado a un nivel de seguridad o el gobernador de Yucatán para que hagamos verdaderas estrategias y resolver los problemas de seguridad y de salud Joaquín que son los dos problemas más graves y delicados en el país que están costando vida vidas por las personas que asesinan y vidas por las personas que mueren por falta de un medicamento mira hay una respuesta de Claudia Shemman dice ya ven que dicen que hay uso de recursos públicos mal habidos falso 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 que me diga Claudia Shemman quien le pagó los miles espectaculares que tuvo quien se los pagó que le ponga nombre y apellido que me diga quien le pintó las miles de barro gobernadores alcaldes empresarios que me diga de donde sale tanto dinero para pagar tantas encuestadoras ella lo sabe ella sabe que en tu campaña hay millones y millones de pesos y ella sabe de donde han salido ella sabe que es costumbre de la 4T pedirle moches a los trabajadores ella sabe que cuando fue jefa de gobierno obligaban a los empleados a irse a las campañas electorales ella lo sabe ahora dime en esto en esto de lo que estamos hablando pues hay una vertiente en donde a este gobierno al presidente no le ha ido mal que es la macroeconomía el país con todo y pandemia con todo lo que se dice y se ha hecho pues ha seguido creciendo a ver Joaquín es que esa es la maravillosa de México tú recuerda a todos los presidentes de México todos desde Salinas Fox Calderón Peña Cedillo la macroeconomía siempre ha estado bien el problema es la microeconomía el problema es lo que le cuesta a la gente el litro de aceite en algunos lugares la tortilla va de los 22 a los 28 pesos en algunos lugares el jitomate llegó hasta 60 70 pesos ahora el problema real es que los trabajadores no están teniendo los salarios que deberían de tener pero lo más importante nos podría haber ido mucho mejor porque teníamos en frente una oportunidad que quizá no se vuelva a repetir en muchos años en nuestro país que era la relocalización de empresas por supuesto que han llegado empresas de las compañías que ya estaban en México han ampliado han elevado su producción pero hoy en México no es el destino de las baterías para los coches eléctricos hoy en México no está haciendo el destino para muchos proyectos tecnológicos que se podrían estar desarrollando por una razón te voy a decir cuál no hay energía limpia porque cambiamos la política energética y Claudia Sheinbaum que no se venda como ambientalista porque ella fue a la Cámara de Diputados a defender el uso de combustibles fósiles para generar energía eléctrica energía limpia estado de derecho seguridad pública infraestructura ve cómo está la carretera México Querétaro intenta venir de Veracruz a la Ciudad de México tienen cinco años reparando un puente tienen cuatro años reparando 20 kilómetros de San Juan del Río hacia Querétaro y no lo pueden terminar el puerto de Manzanillo está saturado decidieron el aeropuerto que se iba a construir Texcoco y hoy el aeropuerto internacional es un desastre y el AIFA no acaba de despegar entonces en materia de infraestructura estamos mal y en tema de educación que es el quinto punto retrocedimos diez años de acuerdo a la prueba PISA diez años promedio y veinte años en matemáticas si no resolvemos estos cinco puntos México no va a poder despegar no vamos a poder tener los empleos bien pagados que necesitamos los mexicanos no nos conformemos con poco México merece más soy una mujer que le entiende al negocio cómo generar empresas cómo darle las facilidades a los empresarios a los empresarios hay que dejarlos de estorbar no todo es cochupo no todo es moche que los empresarios paguen los impuestos que deben de pagar que le paguen buenos salarios a los trabajadores que el gobierno haga su trabajo México podría estar creciendo realmente mínimo a un cuatro por ciento pero la falta de visión de este gobierno nos tiene en el proceso por último déjame poner unos anuncios y regresos si me permite un momento con gusto porque le voy a preguntar el tema el tema del congreso oye sabes cuántos anuncios de las campañas de los candidatos de los partidos políticos nos van a recetar en esta campaña de aquí al espérame Joaquín ahorita te cuento una anécdota ahorita que regreses te cuento una anécdota 52 millones de spots continuamos con Xochitl Gález gracias Xochitl gracias por la paciencia a ver me vas a contar una anécdota a ver espérame a ver algo se movió eso préndele a ver ahí estoy ya está Joaquín estaba viendo yo la final de fútbol ya sabes que soy súper futbolera y pues la verdad es que de repente yo quería ver las mejores jugadas en el medio tiempo y veo un spot de la candidata de Morena digo ay que ocurrencia de pasar spot políticos luego vi de uno mío y dije no manches que vergüenza porque tú estás viendo el fútbol quieres ver otra cosa y te tienes que chutar spots creo que algo tendremos que hacer con ese tema algo distinto pero sí sí es un exceso y bueno yo pido una disculpa por lo que a mí me compete pero esas son las reglas del juego ahora dime tienes claro que quizá más importante que ganar la presidencia es que la oposición tenga la mayoría en el Congreso van junto con pegado Joaquín yo yo sí creo pero perdón pero es que en el 18 fue junto con pegado y mira bueno sí quiero decirle a los mexicanos que es muy importante el que haya división de poderes creo que si no fuera por lo que hicimos yo como senadora de detener verdaderas locuras del presidente del cambio por ejemplo a la reforma constitucional en materia eléctrica hubiéramos retrocedido muchísimas décadas en nuestro país hubo otras cosas que él sí logró de buena fe le dimos la Guardia Nacional yo creo que la Guardia Nacional tiene remedio pero sí es muy importante ganar el Congreso asignar recursos públicos a lo que debe de asignársele y si no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados no vamos a poder regresarle el presupuesto a salud a educación a seguridad pública no tengo nada contra Penex puede ser una empresa eficiente pero hoy estamos perdiendo demasiados cientos de millones de pesos por un mal manejo de la paraestatal y por otro lado no le damos dinero a las policías municipales y yo le preguntara a los ciudadanos ¿qué sería más importante para ellos? la famosa soberanía energética que por cierto no la vamos a tener porque el 80% del gas les importamos de Estados Unidos es falso eso de la soberanía energética cuando dependemos del gas de Estados Unidos y está bien porque ellos compran nuestros coches nosotros les compramos el gas o tener seguridad en sus calles poder salir con paz y tranquilidad te aseguro que la respuesta sería paz y tranquilidad en las calles entonces por eso sí es muy importante que ganemos el Congreso yo le hago un último llamado a los partidos políticos desde aquí a que manden a las mejores hombres y mujeres a competir por los 300 distritos electorales que se olviden de sus cuates de sus cuotas de sus amigos porque lo que está en juego es el país pongamos gente que de verdad tenga un compromiso por México para que pongamos las prioridades en el presupuesto de lo que los mexicanos están demandando Joaquín por último Xochitl de llegar a la presidencia a tu relación con las Fuerzas Armadas primero nombrarías a un civil o a un militar al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional yo tengo una muy buena relación con las Fuerzas Armadas tengo un hermano general él se vino al colegio militar cuando yo me vine a la universidad a la UNAM conozco a muchos compañeros de él que después llegaron a generales de división creo que el ejército es algo muy importante para los mexicanos lo que yo veo que hoy lo tienen distraído en muchas cosas me han contado jóvenes que están en el campo pues que de repente trabajan dos meses y descansan cinco días están agotados ahora ya los pusieron a bachiar carreteras ya los pusieron a distribuir medicinas ya los pusieron a construir trenes a mí me parece que el papel del ejército es importante a mí me da mucha tristeza ver que saquen a los militares a escobazos de los pueblos con insultos porque el ejército no se merece ese trato entonces yo le regresaría el papel de dignidad al ejército mexicano a lo que tienen que hacer ellos no tienen por qué estar bachando carreteras para eso está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ellos no tienen que estar construyendo trenes dejando de descansar meses porque al presidente se le ocurrió que tiene que estar listo en el 2024 y entonces ahí no importa nada más que cumplir el mandato del presidente entonces yo tendría una relación muy respetuosa con el ejército pero definitivamente lo regresaría a lo que sí les toque en la constitución a ver entonces primero nada más dime un general un militar por supuesto al frente de la defensa y por supuesto yo creo que en este momento hay militares de trayectoria de carrera que yo respeto reconozco aprecio y creo que por ahí caminaría pero sí una guardia nacional civil bien les quitarías o harías que regresaran la mexicana de aviación el AIFA los otros aeropuertos el tren Maya el transísmico a la marina a ver yo creo que hay cosas que no están haciendo bien por ejemplo el tema de aduanas no es sólo decir que estén ahí se requiere conocimiento experiencia expertise y las aduanas han dejado de ser competitivas por la falta de expertise de los marinos por ejemplo eso es lo que me dicen muchísimos empresarios y algo que me empieza a parecer preocupante es que la corrupción no desapareció me preocupa que acabemos metiendo a los militares y a los marinos a la corrupción porque eso sería terrible para ellos dos pues para mí el dinero público se debe de emplear en lo que a la gente necesita si vamos a perder dinero en mexicana con todo respeto no es mi dinero es el dinero de los mexicanos pues yo creo que la experiencia nos dice que el gobierno es muy malo como empresario entonces sí haría un rediseño de lo que hoy tienen y si hay temas de corrupción en un área pues hay que investigar hay que meter tecnología pero pensar que con que lleguen los marinos o los militares se termina la corrupción ya pudimos comprobar que no ha sucedido hoy las aduanas está entrando muchísimo contrabando y ya están los militares ahí ¿qué está pasando? en fin entonces si harías una revisión de las labores que tienen hoy sí haría una revisión Joaquín porque tenemos todo unas secretarías que están diseñadas para eso la SST pues la verdad de las cosas es que tiene que estar su trabajo la Secretaría de Hacienda en materia de aduanas tiene conocimiento tiene expertis hay gente de carrera mira un caso por ejemplo la Policía Federal de Caminos pues si tenía problemas los corriges pero hoy prácticamente nadie cuida los caminos entonces hay que revisar muchas cosas Joaquín no lo voy a hacer desde el odio no lo voy a hacer desde la venganza lo voy a hacer con un análisis cuidadoso donde ellos sean partícipes de este análisis pero te puedo asegurar que hoy los militares están agotados están cansados la tropa está cansada la mandan para un lado la mandan para otro lado la sacan de aquí la llevan acá pobre tropa de verdad yo sí creo que tenemos que hacer una revisión del tema del ejército porque me parece que el desgaste al que ha sido sometido es injusto para ellos Sochi pues aprecio este tiempo sé que tienes ya una cita bueno desde hace un rato gracias Joaquín y nos veremos pronto ¿te parece? aquí claro nos veremos pronto en el estudio Joaquín voy a seguir trabajando vamos a cerrar el próximo domingo los invito a todos a la Arena Ciudad de México a las 11 de la mañana es mi cierre de pre-campaña y el próximo jueves en Guanajuato donde por cierto le quiero decir a los guanajuatenses que yo sí los voy a cuidar yo sí los voy a apoyar yo sí le voy a entrar con todo a combatir a la delincuencia en su estado y no los voy a abandonar como los ha abandonado este gobierno gracias Xochitl que estés muy bien gracias buenas tardes Xochitl Galvez